Hola, buenas noches y bienvenidos a esta sección del informativo TV San Jorge en La Mira. Ahora sí, inicia la cosa política en el país. Ya están abiertas las inscripciones para participar en la jornada electoral del próximo mes de octubre. Aquí en Ocaña ya arrancaron las diferentes movidas, sobre todo en el tema de la alcaldía. Ocaña es una ciudad con algo más de 100.000 habitantes. En su vida administrativa ha tenido más de 30 alcaldes, muchos nombrados por decreto y nueve de ellos mediante elección popular. En los últimos 30 años han pasado mandatarios elegidos por Voto Ciudadano, personajes como Jesús Hernán Claro, Manuel Salvador Alcina, Luis Eduardo Vergel, José Aquiles Rodríguez, Francisco Antonio Coronel, Luis Alfonso Díaz, Yebrail Haddad, Jesús Antonio Sánchez y Miriam Prado Carrascal. En este tiempo terminaron quemados en las mismas elecciones para la alcaldía y quedaron con las ganas de llegar al primer cargo del municipio, personajes como los siguientes. Mario Rochela Huat, Luis J. Sánchez, Mario Javier Pacheco, Argemiro Bayona, Jorge Manosalva, Juan Carlos Romano Ascanio, Jaime Elías Quinter Uribe, Libardo Sarmiento de Vera, Moisés Ojeda Álvarez, Orlando Carrascal Carvajalino, Luis Eduardo Molina, Leonel Rodríguez Pinzón, Emiro Cañizares Plata, Yuri Carrascal, Juan Manuel Reyes, Samir Casadiegos, entre otros. Y como estamos hablando de movidas, ya les presentamos el abanico de virtuales aspirantes a las elecciones de la alcaldía de Ocaña. Seguros candidatos, Luis Eduardo Vergel Prada, lo avalaría el Partido Conservador Colombiano, Samir Casadiegos, lo avalaría el Partido Cambio Radical, Nelson Arevalo, quien recibirá el aval del Partido Alianza Social Indígena, así. Mario Alfonso Echávez recibirá el aval del Partido Liberal Colombiano y Zain Navarro, el aval de AICO. Buscan de avales otros dirigentes que también podrían estar aspirando este año, como Yuri Carrascal, Jorge Solano, Hernando Sanguino, Silvano Calvo, Francisco Antonio Coronel. De estos 10 nombres, seguramente lograrán ser avalados por algún partido. Y es que aspirar a una alcaldía se ha convertido en un proyecto político muy costoso. Los topes que establece el Consejo Nacional Electoral, por lo general, no se cumplen. Entendidos afirman que una campaña para ganar puede costar. Para ganar en el municipio de Teorama, por lo menos 800 millones de pesos. Para ganar en Ábrego, algo así de 1.000 millones de pesos. En Convención, unos 1.200 millones. En Ocaña, la bolsa de campaña podría sumar entre 1.500 a 2.000 o unos 2.500. O como lo que algunos aseguran que en la última contienda electoral, que se gastaron hasta 3.000 millones de pesos. Por Dios, ¿quién puede gastarse 3.000 millones de pesos para llegar a la alcaldía de Ocaña? ¿Y de dónde salen? ¿Qué podemos decir de lo que cuesta una candidatura a la Asamblea o a la Gobernación? Ni hablemos. La movida política y el movimiento de billetes de 50 y 100 mil pesitos. Hasta aquí esta sección del informativo TV San Jorge. Los espero en 8 días para conocer quién estará en la mira. La movida política y el movimiento de billetes de 50 y 100 mil pesitos.